Vas a tener un partido muy importante, podría ser el de la temporada para ti. Así es, vamos a salir con todo, positivo, bien concentrado y primeramente Dios que nos dé la victoria. Qué importante reaccionar después de perder dos juegos. Súper importante, vamos muy motivados, vamos con la cabeza muy en alto y esperemos que nos dé la victoria.